Hola que tal mi nombre es Joseph Calderon, en esta ocasión les voy a enseñar a como crear una pancarta en Pulitzer Pero para que nos sirven las pancartas, las pancartas sirven mas que todo para decorar o para dar la bienvenida a alguien Bueno para empezar primero ingresaremos a Pulitzer Luego seleccionamos la opción que dice pancartas Ahora nosotros seleccionamos una plantilla, yo seleccionare esta Antes de empezar a editarla tenemos que configurar la pagina, para eso primero nos vamos a la vista de impresión Vemos que esta configurada para 8 paginas, entonces nos vamos a diseño de pagina, tamaño, configurar pagina Aquí nos indica que 8 paginas equivalen a 152 cm, entonces esos 152 cm los voy a dividir entre 8 El resultado da 19, esto indica que cada pagina equivale a 19 cm, entonces si quiero hacer una pancarta de 5 paginas lo multiplicare por 5 El resultado es 95, esos 95 los colocamos aquí Ahora podemos ir a confirmar en vista de impresión y vemos que ya esta configurado para 5 paginas Ahora si ya podemos empezar a editarla, también es necesario respetar el margen azul que aparece aquí Tenemos que adaptar la imagen, esta imagen la borrare Yo haré una pancarta del Real Madrid, primero escribiré Real Madrid Ahora insertare una imagen Aquí Aquí Insertare otra Esta la pondré por aquí Y nosotros podemos seguir adornando hasta que nos parezca la pancarta Bueno, ahora podemos ver la pancarta ya terminada, ahora solo nos resta imprimirla Bueno, este ha sido mi tutorial para crear pancarta, nos vemos en otra ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!